La Fiscalía General del Estado confirmó a través de su cuenta de Twitter la vinculación de un nuevo implicado en el caso de la valija diplomática. El juzgado sexto de garantías penales de Pichincha dictaminó prisión preventiva para el ciudadano ecuatoriano Vidal C. Por haber sido parte de la organización que envió droga a Milán a través de una valija diplomática en enero de 2012.